de la Universidad de Antioquia. Fuertes disturbios a las afueras en la Universidad de Antioquia. Algunas personas se enfrentaron con el ESMAD tirando papabombas. La universidad suspendió las clases hasta nueva orden y por otro lado en el Instituto Tecnológico Metropolitano también se presentaron disturbios con algunos estudiantes. Enfrentamientos entre algunos supuestos estudiantes y el ESMAD se registraron esta tarde en la Universidad de Antioquia, por lo que suspendieron las actividades académicas y administrativas dentro del alma mater. Los fuertes disturbios obligaron a las autoridades a realizar el cierre de algunas vías para proteger la seguridad de los ciudadanos. Con papas, bombas y botellas encendidas con gasolina fueron recibidos los del ESMAD, quienes se enfrentaron con los cerca de 10 hombres que atacaban desde adentro de la universidad. Además, en el Instituto Tecnológico de Antioquia también se registraron hechos violentos. Al parecer, encapuchados entraron a la institución y fueron expulsados por los mismos estudiantes.